Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena ni olvido El perrito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Basta su vida en la lucecita yo la vi A mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Si una fuerteña de mi único querer Hoy con la queja de un bandanillo Dentro de mi pecho pide rienda al corazón Y Buenos Aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu agua amada no hay desengaño Vuelan los años y olvida el reloj En caravana los recuerdos pasan Como en una estela dulce de emoción Quiero que sepa que en mi parte sepan las penas del corazón La veloranita de mi calle de rabal Donde sep —¿Ve? Donde se oscurría una muchachita en tu flor? Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acaricien al mirar En la portada mamá le va una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirán, borra una lágrima de pena a ti el cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.